Buenos días hermanos, estamos felices en esta tarde, amén, de estar todos juntos alabando y glorificando a un Dios de poder, amén. Sea bienvenido cada uno de ustedes a la casa del Señor, los pastores verdad que están con nosotros, mi hermano Armando, hermano Carlos y los hermanos que los acompañan. Sean bienvenidos y nos gozamos en tener los hermanos de Maryland aquí, amén, estamos felices, somos una familia de Cristo Jesús y nos gozamos hermanos en esta tarde, amén. Cristo es la roca de poder, en esa canta vamos a cantar, bendito Dios, aleluya. Cristo es la roca de poder, escóndeme, 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 hasta que pase, oh Señor, la tempestad, escóndeme, escóndeme con tu poder. Cristo es la roca de poder, escóndeme, Cristo es la roca de poder, escóndeme, escóndeme. Escóndeme, escóndeme, hasta que pase, oh Señor, la tempestad, escóndeme, escóndeme, escóndeme con tu poder. Cristo es la roca de poder, Cristo es la roca de poder, escóndeme con tu poder, escóndeme con tu poder. Cristo es la roca de poder, escóndeme con tu poder. Dios, bendito 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 Dios. Gloria, oh, aleluya, amén, 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 que ardiendo el fuego en mi alma está, ardiendo el fuego en mi alma está, tu diosa llama me limpiará, aleluya, amén, 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 Y yo sé que es Cristo, alguien está aquí, yo sé que es el Señor, me puede batizar, yo sé que es Cristo, me puede batizar, yo sé que es el Señor. Yo siento en mí, con Cristo de poder, yo siento en mí, al Espíritu Santo, yo siento en mí, que ángeles del cielo, acampan a mi lado, me ayudan a vencer, yo siento en mí, con Cristo de poder. Yo siento en mí, al Espíritu Santo, yo siento en mí, que ángeles del cielo, acampan a mi lado, me ayudan a vencer, con nosotros, con la fe, nos acercamos a Jesús, aunque su rostro no se ve, Pero yo sé que estás aquí, todos nosotros, con la fe, nos acercamos a Jesús, aunque su rostro no se ve, pero yo sé que vas a vivir. Jesús está aquí, aleluya, pide lo que quieras, Jesús está aquí, aleluya, pide lo que quieras, Él tiene poder, Él te lo dará. Jesús está aquí, aleluya, pide lo que quieras, Jesús está aquí, aleluya, pide lo que quieras, Él tiene poder, Él te lo dará. Jesús está aquí, aleluya, pide lo que quieras, Él tiene poder, 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 Él tiene La queja comeía, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la queja comeía. Con la sombra de Pedro se ensanaban los enfermos, con la sombra de Pedro se ensanaban los enfermos, pero no era la gloria de Dios. Y es que Pedro tenía el poder de Nazareno, yo lo siento en tu ser, el poder de Nazareno, yo lo siento en tu ser. Y es que Pedro tenía el poder de Nazareno, yo lo siento en tu ser, el poder de Nazareno, yo lo siento en tu ser. Y es que Pedro tenía el poder de Nazareno, es que Pedro tenía el poder de Nazareno, el poder de Nazareno, yo lo siento en tu ser. Y es que Pedro tenía el poder de Nazareno, yo lo siento en tu ser. Y es que Pedro tenía el poder de Nazareno, yo lo siento en tu ser. Y es que Pedro tenía el poder de Nazareno, yo lo siento en tu ser. Y es que Pedro tenía el poder de Nazareno, yo lo siento en tu ser. Y es que Pedro tenía el poder de Nazareno, yo lo siento en tu ser. Que Dios te ponga el poder de Nazareno. Gloria a Dios. Oiga, oiga esto que le voy a decir. Gloria a Dios. Cuando la hermana Verónica decía que cuantos están en un hospital, hermano, a punto de morir. Y yo lloraba porque, ¿sabe por qué? Porque usted y yo somos un milagro. pero pudiera ser el último día que estemos acá puede el Señor venir más noche, mañana la otra semana, o usted y yo podemos morirlo pero en esta tarde queremos cantarle como que si fuera la última vez al Señor, como que de verdad usted es cristiano, pues vaya alábelo con el alma, con gozo con alegría, y con todas sus fuerzas, cantamos ese canto vengo hoy adórenlo porque no es digno de ser el amado vengo igual que ayer yo vengo a adorarle con el corazón porque mañana quizás mañana ya no exista más por eso yo vengo a adorarle como si fuera la última vez vamos a repetirlo vamos a repetirlo todos juntos con las manos al cielo y vengo yo vengo a adorarle yo vengo a adorarle yo vengo a adorarle como si fuera como si fuera la última vez yo vengo a adorarle 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 En mi ser, yo voy a adorarle, él me da la vida, él me da la paz, él me da de su amor, él me da la vida. Alábalo, él me da la paz, él me da de su amor, por eso hoy yo vengo a adorarle, alábalo y de esta, como si fuera la última. Vengo hoy, igual que ayer, yo vengo a adorarle, con el corazón. Porque mañana, quizás mañana, ya no exista más, por eso hoy yo vengo a adorarle, como si fuera la última. Mientras hay, vamos pueblo, mientras hay aliento de vida en mi cuerpo, yo voy a adorarle. Mientras hay aliento de vida en mi cuerpo, yo voy a adorarle. Mientras hay aliento de vida en mi cuerpo, yo voy a adorarle. Mientras hay aliento de vida en mi ser, yo voy a adorarle. Él me da la vida, él me da la vida, él me da la paz, él me da de su amor. Él me da de su amor, por eso hoy yo vengo a adorarle. Como si fuera la última vez. Buscando estoy, buscando estoy la forma de decir, buscando estoy la forma de expresar. El agradecimiento de vida en mi corazón, por todo lo que hace yo, tú por mí. Vamos a repetir todo junto. Tú por mí, levante esa mano y dígale. Y gracias te doy por la vida que me has dado. Gracias te doy por tu santo espíritu. Es mi amor, es mi amor. Es mi amor, es mi amor. Habitar en tu presencia. Dirigido por tu amor. Gracias te doy. Y gracias te doy por la vida. y gracias te doy por tu santo espíritu, es mi anhelo mayor, habitaré en su presencia, dirigido por tu amor. ¿Por qué no se lo decimos más suave todo junto? ¿Cuántos de los que están aquí tienen agradecimiento con el Señor? ¿Por qué no le aplauden? ¿Por qué no le alaban? ¿Por qué no lo adoran entonces, hermano? Buscando estoy la forma de decir. Vamos a escuchar eso, Señor. Buscando estoy de expresar el agradecimiento. El agradecimiento que hay en mi corazón, que hay en mi corazón, por todo lo que has hecho, y gracias te doy, y gracias te doy por la vida que me has dado. Y gracias te doy por tu santo espíritu, es mi anhelo mayor, habitaré en tu presencia, dirigido por tu amor. La última vez, hermano, gracias. Y gracias te doy por la vida que me has dado. Y gracias te doy por tu santo espíritu, es mi anhelo mayor, habitaré en tu presencia, dirigido por tu amor. Es mi anhelo mayor, es mi anhelo mayor, habitaré en tu presencia, dirigido por tu amor. ¡Aleluya! 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 ¿Por qué no le alabo un momento al Señor? Si está agradecido, alábelo. Si está agradecido, alábelo. Y si no, quédese callado. Pero yo sé que usted está agradecido por la vida que Dios le ha dado. Usted no está aquí por listo ni por vivo. Usted no está aquí porque anda máscara. Usted está aquí porque Dios lo ha guardado, lo ha cuidado, lo ha ayudado. Alábelo porque eres digno de ser alabado. Alábelo, adóbelo. ¡Dele gracias al Señor! ¡Dígale, Señor! ¡Gracias te doy! Dígale por la vida... ¡Eso es! ¡Gracias te doy! ¡Gracias por tu Santo Espíritu! ¡Por eso es el mal! ¡Su Espíritu nos ayuda! ¡Es mí, Aleluya! Nos desesperamos por estar aquí, Habitar en tu presencia Dirigido por tu amor Su amor es grande Por eso en esta tarde lo adoramos hermano Lo adoramos, lo exaltamos, le damos toda la gloria Vamos a darle gloria al Señor Adórenlo, exáltelo Él vive, Él es digno de ser alabado Él es digno de ser glorificado Vamos a ver un segundo más de alabanza Los jóvenes, los niños, los ancianos, los músicos, los líderes Adámenle a Dios en esta tarde Él es digno de ser alabado Él es digno de ser glorificado hermano A su nombre así como está Dele gracias al Señor por su palabra Dígame Señor gracias por tu palabra Señor en esta tarde